Siempre lo que se ha visto en el dojo es que hay una cohesión con los alumnos, hay una unión, una armonía, se entretienen los alumnos practicando, aprendiendo, hay un muy buen compañerismo. Desde que iniciamos, desde que yo inicié en el 2006 el Aikido en la cuarta región, Javiera y Orlando son los dos únicos alumnos que están desde el principio conmigo. Pero por lo general ha pasado, como dijo Javiera, ha pasado muchos alumnos y han quedado bastantes alumnos buenos. Y la mayoría no viene con un interés de los grados, sino que le interesa el aprender, el convivir, experiencias nuevas. Entonces eso es grato, es agradable. Javiera, para ti el Aikido, cuéntame tal vez cómo llegó a tu vida y qué es para ti. Yo entré a Aikido buscando actividad física. Para mi mala suerte no tuve un buen profesor de educación física. Y a los 15 años que comencé yo a hacer un deporte, igual era difícil empezar a hacer un deporte. Pero las artes marciales son distintas. A la edad que tú entres, puedes aprender bien. Entonces se transformó en una instancia para conocerme, para trabajar conmigo misma, para ayudarme a potenciar y fortalecer, no sé, mis fortalezas. Para trabajar en mis fortalezas y mis habilidades. El Aikido ayuda a sacar la mejor versión de uno mismo. Entonces eso para mí es súper llamativo. Y lo otro es que es divertido. Mientras uno se divierta, va a ser grato siempre practicar. ¿Cuál es un concepto o algo que te entrega el Aikido que nos puede aportar en este nuevo contexto social? Tomando en cuenta tal vez el estallido social, tomando en cuenta la pandemia, la distancia social. ¿Qué conceptos del Aikido tú rescatas que nos pueden aportar ahora en este contexto? Bueno, primero el Aikido en la no oposición y en la no violencia. Ahora, con todo lo que ha sucedido, tener la sabiduría del Aikido, tener la práctica del Aikido en el cuerpo, yo creo que sirve primero para serenarse, para estar siempre alineado, no irse a los extremos, sino que poder buscar el equilibrio. Eso es lo que yo he pensado siempre. Eso es lo que he tratado de hacer siempre. Es difícil porque no todo el mundo es igual. No podríamos ser iguales, pero no todo el mundo piensa de una forma más pacífica, sino que de esto de las redes sociales también se presta para que haya mucha cizaña, mucho odio. Y lo que nosotros enseñamos en el dojo es, o en el Aikido lo que yo enseño es la amabilidad, saber por lo menos serenarse un poco para llegar, para no estallar y después arrepentirse, es lo que podrían decir. Sí. Yo creo que lo que más me gusta del Aikido es la integración, de que no importa si sea hombre, mujer, niño, adulto, todo lo pueden practicar, todo el mundo puede entrar al mundo del Aikido. Entonces eso es lo que a mí me gusta mucho. Eso es lo que me tiene contento. O sea, eso es lo que más me gusta. Igual pienso que es esencial adaptarse a las circunstancias. Así como cuando uno asemeja cómo se comporta el agua en los movimientos del Aikido, uno se adapta. Entonces la mejor manera de llevar esta situación es hacernos oposición, es esforzarse, perseverar y mantener la calma. Miki Mac, dice, Javi, que nos cuente su experiencia en Japón. Porque Ibai, claramente es una experiencia que muy pocas personas tienen y en Chile por lo menos eres la primera mujer en recibir directamente del DOSU un diploma de Dan. Entonces, de grado Dan, si nos puedes comentar cómo fue tu experiencia desde que recibiste la noticia de viajar a Japón en adelante. Bueno, hermoso, emocionante, emocionante recibir la noticia y darse cuenta que si uno se esfuerza y persevera puede lograr buenos resultados. Y en cuanto a la estadía allá en Japón, fue genial. A pesar de que el tiempo que tuvimos fue corto, no tuvimos mucho tiempo de conocer lo que es Japón, pero sí de entrenar, entrenar mucho en los días y conocer los practicantes y la realidad del Aikido allá en Japón. que igual es distinta a lo que uno ve acá. Allá las clases están llenas, llenas de gente, se levantan a las 5 de la mañana para ir a entrenar. En la calle uno ve a la gente trotando a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y dentro de las prácticas del dojo, la gente concentradísima en lo que está haciendo, respetando al compañero, allá se ve gente joven y gente muy mayor. Y todos practican sin excusa. Nosotros, a pesar de tener alguna lesión, dolencia, resfriado, todos practican igual, nadie se queja. Y en cuanto a la entrega del DAN, fue inesperada, una noticia inesperada, pero muy emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!